Hola bebés, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, este es un haul, como pueden ver es un lo que pedí versus lo que recibí, versión joins Ustedes saben que a mí me gusta mucho esta página y que ya hemos hecho varias colaboraciones entonces quiero que ustedes me digan qué tal les parece, a mí la verdad la ropa me encanta, me fascina y siento que está muy como en tendencia entonces ya les voy a estar mostrando, les voy a mostrar lo que pedí la imagen de la modelo, esbelta, preciosa y cómo se ve la ropa en un mortal en esta ocasión pedí algunos conjuntitos y aparte pedí un jean y muchas como partes de arriba como camisetas y cosas así, que fuesen como súper combinables para amores para que se alternara toda la cosa les voy a estar mostrando todo lo que pedí recuerden que si quieren pedir en joins, este es mi código de descuento para el 15% de descuento en su compra a mí la verdad me encanta todo lo que pedí de hecho hay una cosa que me fascina, me enloquece porque ya la vi y estaba esperando que llegara para verme la puesta porque amores, eso me va a quedar a mí divino entonces ya les muestro que fue lo que pedimos la ropa yo en fin, así viene en una bolsita y pues viene la ropita lo que yo hice fue sacar todas sus bolsas porque yo lo que hago es cuando esa ropa me llega la lavo y ahí sí me la pruebo esa fue la única bolsa que conservé igual, de igual manera la desinfecté con alcohol y pues voy a meter la ropita acá para que ustedes la vean la observen, así viene paquetada esto va a ser lo primero que les voy a mostrar que esto es lo que yo más bueno, es una de las cosas que más estaba esperando es como un conjunto como relax un conjunto como sueltito, chévere que es de este short que como pueden ver es tipo bermuda de hecho yo podría pensar que es como una bermuda de luchi y este crop top que es como el acompañante esto se debe ver súper lindo puesto esto es talla XS yo en la ropa yo hice escojo más o menos talla XS y cuando hice como small escojo S esta es XS y siento que me va a quedar perfecto siento que es mi talla, está bastante holgadito ya me veo con esto la película de horas del día los 7 días de la semana los 365 días del año lo que más me gusta de los conjuntos de este tipo de joints que igual que este el hoodie gigante que es bello el conjuntito que es como de felpa es que son conjuntos súper cómodos y no se ven como pijamas porque a mí me encanta estar así cómoda, suelta porque yo estoy casi todo el día en mi casa yo casi no salgo por decir que muy raro de salgo entonces el estar así cómoda pero sin lucir como súper desarreglada es chévere, me gusta y bueno amores llegó la hora que aunque no creen es la más difícil es probarme toda esta ropa toda esa ropa y pues mostrarles qué tal me queda qué tal se me ve por qué ya se las quiero mostrar está muy muy linda ya me las quiero medir bueno amores esto le doy un 10 de 10 está bien el mejor de todo está cómodo no se ve como así como pijama se ve como pijama a mí no se me ve que se vea como pijama está cómodo está chévere es crop top sí está así como sexy pero todo está en los brazos y no se te ve nada está cool está ajustadito pero sueltito o sea no sé ni me entienden pero está brutal bueno amores y este es el jean que pedí es un mom jean es súper chévere la tela como les digo suavecita miren es una tela suavecita es chévere me fascina este corte lo he querido probar sobre todo porque ahorita está en tendencia sin embargo creo que pedí una talla muy grande pedí talla m debe ser que me equivoqué al momento de elegirlo pero pues bueno vamos a ver qué tal me queda yo soy normalmente talla s vamos a ver qué tal me queda les voy a mostrar las camisas que pedí pedí varias camisas como ya les dije entonces les voy a mostrar todas las camisas que pedí y ustedes me van a decir cuál es su favorita pedí esta rosadita que tiene como aquí un recogido chévere me gusta aparte que es cuello en B bellísima a ver la primera camisa y el pantalón el pantalón me encantó siento que me quedó un tris grande pero fue mi error porque yo pedí una talla más grande de la que yo soy pero no hay nada que la costura no arregle mi suegra me le metí una costura para acá y una para acá y queda perfecto ella me puede arreglar el jean está bien bonito como les digo los jeans me encantan porque son suaves son pesados son ricos de llevar tú no estás como que estrés en el pantalón si no es como que rico porque tú te ves bien y la camisa me gustó más de lo que esperaba siento que está mucho más bonita de lo que yo esperaba me pedí este que es como un saquito es cuello tortuga es un color como marroncito grisáceo blanco está muy chévere es tipo craft up entonces cool mujeres esta camisa me enamoró está muy linda está sencilla pero se ve como muy muy o sea viste mucho o sea cambia un look totalmente un look casual un look más elegantito me encantó me fascinó esta camisa camiseta básica blanca porque more siempre según las gurús de belleza hay que tener una camiseta blanca y una camiseta negra y yo no tengo ninguna de las dos bueno ahora sí esta que es una camiseta sencilla blanca chévere cool que creo que me la voy a poner con la ¿se acuerdan el chalequito que compré por 5 mil pesos? siento que se vería muy lindo ¿no? pedí este que es como una gargantilla de perlas o sea amor divino me encanta lo quiero poner ahorita me lo pongo las camisas son un éxito estas camisas son súper súper baratas y son muy bonitas o sea me quedan brutal a mí me encantan y el collar bueno el choker está divino idealmente está muy bonito esta otra que es así tipo como en B y que a personas como yo que no tenemos casi como ¿cómo decirles? como caderas nos ayuda a ver como unas caderas más pronunciadas lo único es que se la pedí en XS y no sé si me quede viéndola como que es muy XS pensé que iba a ser un poquito más grande después necesito me la pruebo y les muestro qué tal me queda siento como una chica de los 90 con el pantalón así ancho y se comisita así me encanta o sea me fascina no sé si han notado pero me pongo como un peinado tipo le hice más cuadro me siento en los 80 o sea amores viviendo la época que yo nunca viví y ya la última camisita que pedí fue esta que es una camisita de tirantes negra muy 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 sencillita pero la quería o sea esta es la camisa de las tiktokers tiktoker que no tenga esta camisa no es tiktoker amor porque todo el mundo la tiene es de toyo yo no la tenía ahora sí y bueno amores este es el primero que es un collarcito de mariposas que está al revés así tiene una mariposa grande tiene unas maripositas chiquitas y este es como para colgarle una piedrita que venía es muy como muy delicado y me encanta como para los coyotortugas ahorita vamos a ver qué tal se ve yo ya me imagino un outfit del pantalón el buzo coyotortuga esto y el bolsito amor es lo más divino del mundo camisa 10 de 10 es la típica camisa así pegadita que tiene todo el mundo esa y el collar me encantó me encanta como se me ven las maripositas y también pedí este enterizo que es como como decirles es como tipo enterizo formal no formal bueno ahorita me lo han puesto a la vela le quedaba divino y yo dije bueno yo no tengo cuerpo modelo pero algo se debe hacer y me gustó es que la tela es como como decirles es suavecita o sea es como un tipo piel de durazno pero como de tela de uniforme militar no sé a eso me recuerda como a la tela de uniforme militar está chévere pues viene con su cierre con este lacito entonces ahorita me la pruebo está ya XT entonces es la talla más chiquita que hay entonces esto sí me traigo el amigo y les digo qué tal me quedo amores a este le doy un 8 de 10 pero no por el conjunto sino por mi cuerpo siento que este le queda bien a alguien que es como curvilínea como boom 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 yo como soy bastante delgada no me queda así como wash pero está bonito me gusta el color me gusta la tela se siente cómoda no se siente pesada yo odio que la ropa se sienta pesada y esa no se siente pesada me gusta 8 de 10 sí igual menos si me ve en nalguita entonces sí next también mi bebé que lo amaba yo decía si un bionito un bolso bello entonces yo dije bueno te di este que no sabía que venía con esta tirita o sea yo pensé que venía como solo así como de manito y está súper lindo es como un blanco hueso sí de verdad es como un blanco hueso está súper chévere se abre girando esto duramos casi 5 horas abrimando cómo abrirlo y otras 5 cómo cerrarlo porque eso Luis me decía que dándole vueltitas como desenroscándolo hasta que bueno listo abrió y yo Luis pero es que mira amor esto no no se tiene no se tiene lucho tal cosa y Luis ahí mirando si le habíamos partido algo en la media hora que intentamos abrirlo y resulta que si tú lo giras se cierra y si tú lo vuelves seguida se abre por si tienen un bolso y no saben cómo hacerlo aquí les enseño aprende a abrir bolsos con Estefan lo que me gusta es que es sencillo pero elegante o sea se ve como con porte con clase aquí es como de manito para las fotos y con este es más como para llevarlo o sea como más para casualito tú te lo pones así como por la mitad o así y se ve bello 10 de 10 definitivamente es la mejor compra del mundo de hecho hoy les cuento el chisme hoy vamos a ir a un lugar como a un día familiar entonces yo creo que me voy a poner con ese outfit que tengo sí sí me queda ¿verdad? diva y por último con pey este bebé que es un como una chaqueta como un saco sí es grueso es gruesísimo amores está grueso es como de ¿qué material es este? como pana bueno es un material súper chévere es como ese material sé que la la comparación no va a ser ni al caso pero es como ese material de camisa de leñado de viejito leñador de película más o menos se ubican es de esa tela es de esa tela como de viejito leñado y está súper chévere y está gruesita yo creo que para acá Bogotá es lo mejor de ese mundo y está súper chévere me encanta que es cortica o sea que es como como hasta la cadera hasta las nalgas entonces está chévere me encanta y siento que justamente este outfit se ve genial ¿no? hay una pausa para refrescar mis cuerdas vocales bueno amores muchísimas gracias por ver este video espero que les haya gustado mucho a mí me encanta hacerles holes unboxings como mostrarles la ropita que pido porque de verdad ustedes me dan unos consejos o sea ustedes me dicen como amor ponte esto con esto y así y así y aza y a mí me fascina recuerden que tenemos códigos de descuento para joins entonces si quieren comprar y con descuento amores utilicen estos códigos que ven aquí en la pantalla muchísimas gracias por ver este video no olviden activar la campanita de notificaciones para que les dea youtube cuando yo suba un nuevo video muchísimas gracias por ver bebés espero que les haya gustado mucho díganme cuál fue la prenda que más les gustó y califiquenla del 1 al 10 los amo mucho 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 les envío un beso enorme bye bye